Mi nombre es Hermenejito Ballesteros Hernández y formo parte de la Sociedad de Restaurante El Patio Mi puesto es el encargado general Los Chiles en Nogada en Puebla es una tradición que se conoce internacionalmente todo el mundo habla de los Chiles en Nogada en Puebla en cualquier parte del planeta, en los 5 continentes se conoce el Chiles en Nogada entonces se va a trabajar con el Chiles en Nogada pero únicamente sobre pedido por responsabilidad propia porque eso puede ser una forma de propagar el contagio porque se expande, nosotros los mandimos hasta el último rincón de la ciudad la ciudad es muy grande entonces yo no lo voy a hacer publicitar simplemente el que me pita se lo voy a enviar prefiero obtenerme de ganar unas monedas pero también ayudar a que eso no se propague la pérdida ha sido totalmente grave no estamos trabajando ni al 1% o sea, simplemente estamos abiertos porque el local se siga se siga viendo que está en actividad pero en sí no estamos trabajando ni al 1% la pérdida es una pérdida catastrófica en cuanto a la apertura de locales pues yo sí, yo sí de manera muy consciente pido que que las personas que todavía tengan condiciones para seguir aguantando el aislamiento pues que lo hagan por favor porque es una forma de ayudar y cooperar a que la sociedad no sea tan menguada tan golpeada por la pandemia y que no lo pueda hacer porque la necesidad es muy grande y tenemos que llevar alimento a casa entonces que lo haga de verdad, de verdad que lo haga con mucha conciencia han tomado todas las precauciones posibles para que el contagio se haga lo menos posible 身 de riqueza